Bueno, aquí tenéis el prometido vídeo sobre los germinados. Aquí estamos viendo el germinador, el germinador de bandejas, que se encajan unas encima de otras. Tiene tres bandejas que se ponen semillas diferentes. Incluso cada bandeja tiene cuatro compartimentos, porque se quieren mezclar varias semillas que queden juntas. Y, en fin, es muy cómodo. Pero ya veréis que cuando ya están todas puestas, se echa agua en la de arriba y el agua va pasando. Tiene unas ranuras y va pasando a las demás bandejas y cae en un depósito que tiene bajo. Y ya está. Ahora he puesto semillas de berros. Estas no encontraba de semillas de estas de buen tamaño. Ahora voy a poner las de brócoli. Porque siempre eran bolsitas de muy pocos gramos. Entonces, ahora he encontrado estas bolsas de medio kilo que ya van muy bien. He querido empezar los germinados, este vídeo, con tres verduras crucíferas, brócoli, berros y rabanitos. Y ahora pongo los rabanitos encima. Eso es lo que tenía de... Todavía me quedaban de otra bolsa. Entonces, son las tres crucíferas. Que ahora luego hablaré un poco de las crucíferas. Son una maravilla. Entonces, pues nada. Hay que echarle agua a la bandeja de arriba. Y el agua va pasando por todas. Va mojando todas las semillas. Y cae en el depósito de abajo. Yo normalmente le echo agua dos o tres veces al día. Por la mañana, apenas te levantas. O a mediodía. Y por la noche, antes de acostarse, echas agua. Y ya está. Y el resto, la naturaleza hace el resto del trabajo. Pues, además de estas tres crucíferas que he puesto, también son verduras crucíferas, el repollo, la coliflor, la rúcula, las coles de Bruselas y los nabos. Ahí, se han mojado todas. Y ya... Y ya está. Aquí tenemos, porque hice... Claro, no iba a estar con el vídeo ocho o diez días. Hice una foto a los dos días. Hice una foto de las tres bandejas. Y ahora saldrá otra foto dos días después. Aquí tenemos la foto dos días después. Podéis observar que el brócoli va muy retrasado. Yo es que nunca es la primera vez que he hecho brócoli. Y no sabía que parece ser que es más duro. Y no sabía que parece ser que es más duro. Esto no hay ningún problema, porque la próxima vez lo pondré a remojo ocho horas o algo así. La semilla era a remojo. Y entonces ya se... En fin, aquí tenéis otra foto dos días después, que ya están todas bastante bien. Bien, el brócoli sigue retrasado. Ya digo que no volverá a pasar, porque la próxima vez lo pondré... Pondré las semillas, porque las otras no hace falta. Las otras van bien sin poner a remojo. Aunque se pueden poner y se adelanta un poco, pero bueno. Pero la próxima vez pondré el brócoli a remojo y ya irá junto con las otras. Bien, aquí ya tenemos las bandejas ya terminadas. O sea, estos son los rabanitos. Veis que las raíces salen por debajo de la bandeja. Esto es una maravilla. Con unas poquitas semillas que he puesto. Fijaos que ahora voy a llenar dos tarros de germinado. Hay quien ha preguntado si las raíces... Bueno, las raíces son una maravilla. Las raíces... Eso hay que comerlo todo. Además, está tierno y fabuloso. Las raíces de cualquier verdura le van muy bien a las personas que tienen nerviosismo, ansiedad, todo esto. Porque las raíces son muy yang. Y entonces podríamos decir que a estas personas que casi están flotando, que están en una nebulosa irreal, las raíces de las plantas les sujeta a tierra, pone los pies en el suelo. Y les va bien comer raíces. Yo siempre a la gente que está así, con ansiedad y tal, le digo que coma arroz integral con raíces. Nabos, chirivías, zanahorias, cebollas, todo esto. Y eso les va bastante bien. Bueno, como decía antes, las crucíferas, ya mientras voy poniendo esto en los tarros, os voy diciendo. Hay muchos estudios que demuestran que las crucíferas, especialmente el brócoli, son una buena fuente de antioxidantes. Tienen vitamina A, B, C y K, tocoferoles y aportan minerales como hierro, calcio, selenio, cobre, manganeso, azufre, potasio y zinc. Las sustancias fitoquímicas de estos vegetales actúan contra muchos tipos de cáncer. También ayudan mucho con la menopausia, ya que equilibran los niveles de estrógenos en el cuerpo. Como he dicho antes, estas verduras le van bien a personas con depresión, con ansiedad y también regulan el azúcar y la hipertensión. Bueno, estamos hablando de todas las crucíferas. Aquí yo he puesto tres, pero hay más. Bueno, podéis ver que el rendimiento de las pocas semillas que puse el primer día se habrá multiplicado el peso como mínimo por 50 o 100. O sea, que el rendimiento del germinado es grandísimo. Yo estoy usando un kilo, compré un kilo de semillas de alfalfa, que luego os pondré una bandeja. Y estoy comiendo todos los días semillas de alfalfa durante año y medio y todavía me queda casi medio kilo. Es tremendo el rendimiento que da esto. Y aquí veis los berros, con raíces preciosas. Una maravilla. Bueno, se han usado jugos de brotes de brócoli y de rabanitos con personas con Alzheimer y con autismo. Dicen que se han notado mejorías. Yo no lo he comprobado. Porque, claro, muchas veces me gustaría comprobarlo, pero no encuentro cobayas humanas que se dejen mangonear para poder probar las cosas. Y, claro, como yo no tengo Alzheimer ni autismo ni nada, no tengo nada, conmigo mismo no puedo probarlo. Esto me recuerda a una anécdota de un médico, un famoso médico naturópata de Valencia, que se llamaba el doctor José Castro. Que el hombre también quería probar cosas y como él estaba siempre sano, pues no había manera. Y entonces estuvo 20 años intentando coger una gripe. Entonces, en invierno se duchaba con agua fría, luego se ponía al corriente de aire e intentó de todo y nada, no lo consiguió. No pudo coger una gripe. Bien, pues, volviendo a los cubos de brócoli y rabanitos, también he leído que estos cubos son capaces de eliminar metales pesados, aunque tampoco tengo información directa de personas que les haya funcionado. Si eso funciona, tiene lógica que ayude a personas con Alzheimer y con autismo, puesto que su mayor problema son los metales pesados. Las únicas personas que no deben abusar de las crucíferas crudas, porque esto es para comérselo crudo, que es una potencia enorme. Entonces, las que no deben abusar de crucíferas crudas son las personas con problemas de tiroides. Pero pueden comer toda la cantidad que les dé la gana de crucíferas, que también les van a ayudar mucho, cocidas al vapor o hervidas. Ahí no hay ninguna limitación. Bueno, aquí estamos ya con otros dos tarros llenos de... Brotes de germinado de perros. Esto también tiene maravillas. Hay que recoger las raíces, que son muy buenas, para que no se pierda nada. Bien, como podéis ver, el brócoli va retrasado, así que lo paré y lo puse más adelante, cuando ya estaba bien, porque ahí va retrasado. La próxima vez arremojo la semilla. Todavía le faltan unos días. Está ya tirando, pero le falta. Entonces, aprovechando que las bandejas he puesto, para que veáis que hay muchas cosas que se pueden germinar, en esas dos bandejas vacías, he puesto lino, semillas de lino normales, de las que uso para comer y para que hago molidas todos los días y tal, que además van muy bien para el estreñimiento, van muy bien porque tienen mucílago, que es laxante, no es laxante, es forma como una cosa moco que hace que todo vaya más suave y va muy bien. Y ahora voy a poner aquí, perigo sarraceno. Ya digo que todo germina y todo va bien, pero bueno, o sea, se pueden hacer muchas cosas, las que he puesto, alfalfa, que también os enseñaré una bandeja de alfalfa, que tenía en otro germinador antiguo. Me gusta más este, ahora lo veréis. Ya está toda la torre de bandejas, se echa agua y ya está luego. También germino cenogreco, en fin, ¿qué más? rúcula, que también es rúcula, que también es crucífera. A ver, es que germino tantas que ya ni me acuerdo. Bueno, aquí tenéis ya el este, el brócoli ya bien crecido. Veis que el trigo sarraceno está brotando, pero todavía no ha llegado. Pero el brócoli está ya de maravilla. Además está tiernísimo. Bueno. Esto también tiene, ah sí, bueno, quería decirlo que yo lo dejo la cocina a luz natural y entonces saca un poco de clorofila. Si a alguien le gusta más blanco y más tierno, pues lo puede dejar en la oscuridad y entonces es ya todo blanco, ya no saca clorofila y está más tierno todavía, hasta que se deshace en la boca. Pero bueno, eso ya da gusto. La clorofila es una maravilla. Y el brócoli es una bomba de clorofila. Eso es fabuloso. ¿Qué es lo que más te gusta más? También se pueden germinar pipas de girasol. En fin, lentejas. Garbanzos. Yo tengo alguna receta en crudo con garbanzos germinados. He germinado garbanzos y cuando ya tiene el germen un par de centímetros se tritura todo con algunas verduras que le den buen sabor y tal. Tengo recetas en la web, pero bueno, algún día las tendré que poner aquí. Se hace como una tortita todo crudo y se pone en el deshidratador. Y entonces queda pues como unas galletitas, pero es todo crudo. Entonces, si el deshidratador lo pones a 45 grados, entonces, claro, ya no pierde ninguna vitamina ni ninguna enzima, porque todas las propiedades empiezan a perderse a partir de los 45 grados de temperatura. Entonces, con el deshidratador a 45 grados es como si lo comieras todo crudo. Pero al quitarle bastante agua, pues claro, queda más sabor, más agradable. Puedes hacerlo crujiente. En fin, es para variar. Está bien. Es interesante. Está bien. Hay que mover los brotes para que no se rompan las raíces. Así se mueve un poquito para que salgan y ya está. Pero en fin, bien, una maravilla. Yo pongo todos los días, pero cantidad. Ensalada o incluso si hago gazpacho andaluz, le pongo bastante. Porque eso es que, claro, son verduras de confianza absoluta. O sea, no tienen ningún producto químico, son semillas bio, no han recibido ningún producto químico, están todavía vivas, o sea, no llevan dos semanas por los mercados, todavía están creciendo. Mira, aquí os enseño una bandeja de alfalfa. La maravilla también. Esto es un germinador viejo que tengo que no me gusta porque solo tiene un agujerito. Lo otro tiene unas estrías que va cayendo, cae, drena el agua muy bien. Y este solo tiene un agujerito. Y entonces, muchas veces, se mete una semillita en el agujerito y se encharca el agua. Y entonces tienes que estar pendiente porque si se encharca el agua en la bandeja y no te das cuenta, se pudre. Entonces, este va bien, pero el otro es más cómodo porque drena muy bien. Y este, a veces, no va bien. Es que maravilla de alfalfa. En fin. Tenía puesta alfalfa ahí, o he querido que lo vierais también. Que ya digo, que estoy comiendo alfalfa un año y pico y todavía queda casi medio kilo de un kilo de semilla. Esto cunde una barbaridad. Semilla de alfalfa son pequeñísimas. Pones ahí dos o tres gramos y sale medio kilo de alfalfa. Una maravilla. Eso, pues, lo pongo en tarros de cristal, en el refrigerador. Y, bueno, en cuatro o cinco días me lo termino. Y mientras, las bandejas van haciendo más. Que no falte. Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!